Jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Llega el otro día Pedrito a mi consultorio y me dice, doctor, doctor, es que estoy temblando muchísimo. Y yo le digo, oiga Pedrito, ¿no será que usted está tomando demasiado alcohol? A lo que Pedrito me responde, no doctor, que va, yo casi todo lo tiro. Jajaja, jajaja. Bye.